La joven y talentosa actriz, Leila Tanlar, conocida por personificar a la tierna Kansu en Paramparsa en la novela Mehmet, Vircian Fatih. Leila Tanlar tiene hoy 20 años, nació en Turquía un 13 de septiembre de 1997 y cuenta con más de 1 millón seguidores en su cuenta de Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!